¡Adiós! ¡Adiós! ¡Cero lágrimas arriba, eh! ¡Adiós! 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 ¡Cero lágrimas! Perdóname. Pero tú sabes que yo siempre te cuide. ¡Adiós que tú me cuides, que tú me acompañes siempre! ¡Siempre! y siempre cuídame, cuídame siempre, cuida tu floreza. Am coin. Pero lo demás es que te entんで claro que soy dobleralista. ¡Mamá, perdón, mamá! ¡Te agradecemos, mamá! ¡Te lo hiciste a mí, mamá! ¡Mamá, que nunca no abandonaste, mamá!